Compañeros en Estudios Centrales Amigo Televidente, hablamos esta noche del quinto incidente armado en menos de una semana en la zona 6 de la ciudad capital. Ahora estamos en el Boulevard La Pedrera, que fue escenario de un sangriento tiroteo que a esta hora de la noche registra ya cinco personas fallecidas y dos más heridas. Esta noche me acompaña el oficial Víctor Gómez del Bomberos Voluntarios Oficial. Ustedes atendieron a parte de las víctimas. Por favor, denos detalles de lo que sucedió. Así es, licenciado Martínez. Sobre la 27 calle, técnicos en urgencias médicas brindaron soporte vital avanzado a dos personas a quienes se les trasladó en estado delicado a la emergencia del centro asistencial, donde fueron identificados como Hermelindo Pérez Zapet, de 61 años, y Walter José Felipe Hernández, de 28. Esta última persona falleció a pocos minutos de ingresar al centro asistencial. Asimismo, paramédicos de la cuarta compañía, en la escena, perdón, evaluaron signos vitales a un hombre con ausencia de los mismos, esto por las heridas de bala que presentaba. A la escena se hicieron presentes familiares y lo han identificado como Jorge David Pérez y Pérez, de 32 años de edad, licenciado Martínez. Muchísimas gracias. Tenemos en pantalla, amigo televidente, esta víctima mortal que ha quedado en este lugar, de la cual nos da detalles el oficial Víctor Gómez. Pero es que tiene usted que ver todo lo que está acordonado, amigo televidente, más de una cuadra que los delincuentes persiguieron a sus víctimas. Ellos tres fueron alcanzados en este punto, pero otras cuatro personas fueron tiroteadas precisamente en la otra esquina. Nos vamos a mover para mostrarle, amigo televidente, todo este sector que la Policía Nacional Civil ha tenido que acordonar en este lugar, para poder resguardar la escena que ha quedado esparcida a lo largo de una cuadra. Las personas que fueron baleadas en los tuk-tuk de este lado, pues fueron atendidas por los bomberos municipales. En este sentido, el oficial Javier Soto, portavoz de la institución, nos ha indicado que llevaron herido a Cristian Marroquín, 22 años. En estos momentos, él se debate entre la vida y la muerte. Acá tenemos el inicio de la escena del crimen. Han quedado fallecidos en este lugar. Ronaldo de León, tenía 52 años, está en el interior del tuk-tuk. Mientras que en la parte de afuera, ustedes los tienen a la vista, está fallecido Mario Valdemar, de 30 años, y José Manuel González, de 23. Cinco personas fallecidas en este sangriento tiroteo. Y es que le digo, amigo televidente, que acá en la zona 6, en la última semana, pues están como perros y gatos. Tenemos cinco incidentes armados. Les reportábamos el viernes de la semana pasada, un incidente en la colonia El Quintanal, donde falleció un menor de 13 años. Ayer por la noche, un piloto de tuk-tuk en la colonia Martinico tenía 17 años. En el transcurso de esta semana, pues han registrado también incidentes armados en la colonia Cipresales y en la colonia también Proyectos 4-4. También le vamos a proyectar en pantalla un video que ya tenemos en nuestra sala de redacción de las acciones policiales. Se está reportando preliminarmente la detención de una persona aparentemente vinculada con este incidente criminal. Así que es parte de lo que ha ocurrido, una noche muy sangrienta. Importante mencionar que todavía se mantiene el caos vehicular porque todo este sector que va a Jocotales ha tenido que ser acordonado. La cola inclusive está llegando al sector de la parroquia. Información que tenemos desde la unidad móvil a esta hora de la noche. Regreso a Estudios Centrales de Noticias 7.